chicos aquí estamos de vuelta en otro capítulo de la serie de subiendo a gran maestro o no a gran maestro, pero antes les mando un saludo a todas estas personas que van a aparecer ahora en pantalla gracias chicos espero que disfruten la partida no olviden suscribirse, dejarse like y compartir este vídeo y el canal y eso, chao murieron como mil personas de headshot, mira a otro ma, que mierda, ay no en esta parte hay mina así que hay que andar con cuidado ah ya lo vi uff, uff, gente ahí arriba a ver si hay uno aquí arriba, tengo una sola granada acabo de poner una mina ahí atrás a ver como podría ruchearle a este hombre y no sé dónde puta mierda esta vez a mirar que me explota el lobo porque no se veía en el suelo y no sé dónde puta mierda esta vez a mirar que me explota el lobo porque no se veía en el suelo uff hay uno aquí al lado y no sé quién chucha esta matando ah vale 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 esta peleando con uno de aquí me chciaers y me quería disparar a mi jejejejejejejejejejeje. me queria matar, me queria matar el huevo jajajajajajaja jajajaja Me pregunto si irá a venir el otro La verdad no creo Sería tonto Bueno Ahora si me lo creo un poco que vengan Es innecesario que venga ahí Era innecesario que viniera ahí Era completamente innecesario que viniera ese hombre Acima entra así sin mirar sin nada Aunque mira la que pensaba Ay señor Yo me voy a la shit ahora Yo me voy a la shit A ver espérate No, el one sabe que estoy aquí creo Quiero ver Vale, tiene el otro que está allá Está encerrado en esa casa que se hizo Vale, muerto Le robé la kill prácticamente Se lo van a cargar por la espalda Si no sale de ahí rápido Murió Ah no, no Está metido allá Vale Vale brother Sube Que hay una Piscina ahí para ti Verde De una rica agua estancada No sé si la va a subir o no Se le quedó una Se le quedó una Se le quedó una Oh, no te lo puedo creer ¿Cuánto quedaste maldito? El one está acampando aquí Creo que está mirado aquí al lado Uh ¿Se lo van a pedir? 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 ¿Es así? Vale, voy a cubrir primero No, la granada mía, weón Me cubrí la granada Vale, si quedo en un buen puesto Subo a Platino 3 Chicos, me voy a decirles Que estoy grabando solo Porque Stifel había grabado con rareo Y yo quedé con grabar con un suscriptor Pero ese suscriptor no llegó Vale, no llegó Justo cuando teníamos que grabar No se conectó No se que le pasó Así que no pude esperar más Porque tenía otras cosas que hacer Así que eso Necesito una mochila, weón Por lo menos una a nivel 1 Oh, una de mechachinta Vamos, excelente, excelente What? ¿Y si la pasó? Uff Sí, sí, sí lo vi Hay uno ahí Vamos, su mate, su mate Al menos saltó Vale, muerto Pensé que había saltado Vamos, rápido, 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 rápido Una brosa Me cago en la puta madre Bueno, en serio Me tienen que tocar Uno justo atrás Y uno justo con un francotirador Aquí, weón Y el otro no sé dónde se fue No entiendo cómo la gente Es tan rata, weón Ni se mueven Pero uno sale a disparar O a coger cualquier cosa, weón Pa, es ni paso Eh Hay uno aquí abajo Se va a comer las minas No se las come Está ahí Acúrate, acúrate Me faltaron balas de la MP40 Para matarla Ay, así volvimos a seguir Ojalá no hay una kill Aquí en el aire Ojalá Vamos, vamos, vamos Oh, pasé por el entrevido Del... Del Rage Lager No Pero... ¿Aquí me hice daño? ¿Por qué mierda me hice daño, weón? Si no toqué nada Ay, este juego, weón Te apuesto que me hice daño Por haber pasado justo por el entrevido De la luz Y contó como si hubiera rozado algún árbol O alguna mierda, weón Este juego es más raro Quedan cinco, weón Qué mierda ¿Qué pasó en esta partida, weón? Murieron todos súper rápido Vale, con... Con este top Yo ya subí a Platino 3 Así que me da lo mismo Ganan la partida, ¿no? Voy a intentar Matar a los últimos que quedan Así que me voy a buscarlos Ah, mira Aquí hay un tirijillo Vale, mira, mira No Estoy muerto No, no estoy muerto Sí, sí, estoy muerto Pinche marica, weón Si tiene para el club A ver, me siento como un ratón Aquí Esperando a la gente Campeando, weón Es que, ojo A ver, tengo la zona aquí, weón Esta... Esta... Caseta está en zona No tengo para qué mierda Moverme para otro lado Miren para acá Tengo... Tengo granada, ¿cierto? Pero... La cosa es... Llego desde aquí No, 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 no No saltes Vale, sí, sí, llego Tengo que ser un poquito Más a la derecha ¡Oh! ¡Se la colé! ¡Oh! ¡Se la colé, bro! De esta manera, weón Fue hermoso ¡Shit! Creo que es la mejor kill que he hecho con una granada Acabo de grabar ¿Qué me estáis diciendo? ¡No! ¡Sale! Weón, le llegué dos headshots De 170 Tenía que haber muerto Tenía que haber muerto ese weón ¿Cómo mierda? ¿Está vivo? ¿Cómo mierda? ¿Está vivo? Vamos, tenía para el club este hombre Dime que esto está en zona Bueno, está en zona Ese weón Que está allá No sé cómo quedó vivo ¿Weón? ¿Lo mató? No, 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 estoy, estoy, estoy Si esa granada me hubieran matado Me hubieran enojado demasiado Pero muchos ¿Por qué todos andan con esa? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No no, 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 no ¿Omás? ¿Every día인oury tú? ¡Ahan! ¡Por qué. ¡Nos de prueba! ¡ Preparar! ¡ Poner siguiente! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Por qué. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡ receiveewad de vuir! Por lo menos voy a play, creo que.